En instantes ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos El día de hoy vamos a jugar una demo Ya están empezando a salir las demos de Steam Vamos a empezar a probar varias Esta se llama Firte Team Lu Que podría decir Teme Al bucle temporal O algo así Bueno gente Nada más que hablar Vamos a ver de qué trata la historia gente Buena partida Firte Team Lu Está actualmente en desarrollo activo Y estoy agregando continuamente contenido Y trabajando para mejorarlo En función de sus comentarios Si no le importa agradecería mucho sus pensamientos Sobre el juego Para que pueda mejorarlo aún más Sus opiniones son cruciales para ayudar a dar forma a la experiencia Y estoy ansioso por saber lo que piensa James Cooper James Cooper se declara inocente Trata de un asesino serial ¿no? Extraña manera de empezar ¿no? A lo que estamos acostumbrados A las 10 y 3 A las 10 y 3 A las 10 y 3 Prólogo Durante la investigación de los crímenes De un asesino en serie El sheriff James Cooper Pierde repentinamente la conciencia Cuando despierta Se encuentra en un edificio desconocido Y Con horror Se da cuenta De que solo le quedan 15 minutos de vida Pero la parte más extraña Comienza cuando ese tiempo se agota Cooper es llevado de vuelta al mismo punto donde comenzó Obligado a revivir ese aterrador ciclo una y otra vez Ah ok La única persona con la que puede contar En esta trampa temporal Es su pareja La teniente Sherry Ross Waters Para ella El tiempo transcurre con normalidad Y no se ve afectada por el bucle temporal Ella se convierte en el único vínculo de Cooper Con la realidad Un faro en el caos donde todo a su alrededor se desmorona Y se repite Capítulo 1 Edificio desconocido Hola Allá viene aquí Se ve muy bien la gente Maldita sea Donde estoy Informe Donde 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 Este es Sherry James Cooper Este es Sherry James Cooper Este es Sherry James Cooper Donde Donde ¿Me oye? Rose ¿Donde estás? ¿Donde estás? ¿Donde estás? Rose Rose Oh, estoy muy feliz de escucharte Este es de nadie Estoy stuck en algún edificio No tengo ni memoria de lo que me ha ocurriendo Gracias ¿No tienes que mirar este pedisimo? ¿Dale? ¿Todo? Debería ¿Estabes de alguien? Ok, ok Ok, guarda tu pucha Ok, saca de agua EtPreguer de aquí Y te déjame saber tu ubicación Te llevo tu近o ¿Conocido? ¿Miая Dejame No quiero que quede solo sobre ese tonto Al contando Me déjame un minuto Y te arribo ¿Fu eventual? Whoa corre bien salida me tiró el código o algo así todo está lleno de sangre una llave nota del ingeniero 1 terminé de instalar el candado de la entrada y salida de la morgue a veces tiene pequeños fallos pero no te preocupes May y yo revisaremos todo pronto mientras tanto prepárate para ingresar en el mismo código un par de veces de vez en cuando dejé el código con el doctor bennett así que pregúntale si necesita sentar si algo sale mal o tienes alguna pregunta contáctame y lo resolveremos escrito en sangre nunca abras la maldita puerta de la morgue sí otra para ver todos los activos aparte de la morgue o tenemos un mapa como puedo bajar aquí quiero ver esta llave de almacén de morgue herramienta esta llave de lo que el acceso de alma al almacenamiento en la morgue parece un poco oxidada esperemos que no se rompa en la cerradura y el giro no me agrada mucho pero se ve bien el fuego de gente no más que no podemos mover la sensibilidad aquí hay algo más aquí necesitamos un código supongo que es la llave de apá y hay algo así que parece que este es un complejo hospitalario necesitamos algo para abrir esto nota del ingeniero 2 hola doctor bennett te dejo la llave de acceso para la puerta de la morgue el código de la cerradura podría fallar de vez en cuando cuando eso suceda no dudes en llamarme espero que podamos arreglar todo pronto para que no tengas que lidiar más con esa cerradura por cierto por cierto has encontrado al ladrón responsable de la desaparición de suministros médicos y comida de almacenamiento entiendo que no es mi asunto pero el administrador no ha dicho nada y no tengo a nadie más a quien preguntar de todos modos no te molestaré con preguntas inútiles si surge algo siéntate libre de llamar 2 3 5 0 81 2 3 5 0 81 no 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 me gusta que quiera muy lento vendas o sea que nos vamos a tener que curar de vez en cuando encontrarás varios elementos de curación uno de estos son las vendas las nuevas restauran tu nivel de salud pero no tu duración de vida hay que pende las puertas no sean el código la vuelta es muy fea 2 3 5 5 5 0 81 hay que pende 2 3 5 0 2 4 1 1 y 1 y y y y y listo esa es una linternas ¿está la luz ahí? ¿tiene 10 minutos para vivir? diablo dice mi nombre tengo una linternita me siento mal aquí hay una linterna libro de demonios parte 1 el infierno es un lugar designado para personas con las peores reputaciones que se convierten en sus habitantes eternos y para demonios que son sus habitantes nativos mi padre me dijo que en el infierno es igual que la tierra pero destinado a seres como demonios y diablos en el pasado al igual que nuestro planeta el infierno ha estado poblado por una amplia variedad de seres de diferentes géneros y especies sin embargo no pudieron adaptarse al clima local y perecieron dejando sus almas para renacer como demonios otra razón para la extinción de otras especies fue el suministro limitado de huesos humanos lo que impedía a los demonios crear los crecimientos en sus cuerpos necesarios para la reproducción ah tiene más hojas afortunadamente con el tiempo comenzaron a aparecer más pecadores en la tierra y los demonios aprendieron a manifestarse en la superficie terrestre para atentar y atraer almas puras hacia el lado de la oscuridad sin embargo para ese momento todos los seres vivos excepto los propios demonios ya habían desaparecido en realidad el clima en el infierno es casi idéntico al de la tierra razón por la cual los demonios tienen estructuras corporales y apariencias similares los demonios son criaturas notablemente extrañas y al mismo tiempo fascinantes desde la perspectiva humana nacen de crecimientos en los cuerpos de demonios más viejos y después de estudiar el planeta del infierno sus leyes principios asumen sus deberes su trabajo se divide en numerosas categorías dado que enumerarlas todas ocuparía demasiado espacio en este libro y tiempo para los lectores me abstendré de proporcionar una lista completa solo destacaré uno de los roles más importantes para nuestra futura historia el trabajador de la casa de humo principal esta linterna compacta no se le ilumina el camino en la oscuridad sino también crea una atmósfera de seguridad el único problema es que necesitas sostenerla en tu mano objeto equipado no lo podemos hacer y los botiquines aumentan tanto tu salud como tu vida útil cada botiquín extiende tu duración de vida en 7 minutos si tu vida útil ya está en su máximo usar el botiquín no te ayudará mucho lo que no sé si cambiarán de posición las cosas va transcurriendo mi vida mira muy lento voy un ruido no me daba no me daba no me daba no me daba Ahí está Bugardo ¡Ey güey! ¡Ey! Ya nos bugleamos Maldición ¿Quién te mandó a meterse ahí? 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 30 a la izquierda 30 a la izquierda 10 a la derecha Y 20 a la izquierda Esto no es solo un objeto decorativo a juzgar por su apariencia Es algo importante para el trabajo del serie Así que no quise dejarlo a la vista El artículo se mantendrá en mi casillero hasta que él regrese por él Ya lo hemos notificado Pero sabiendo lo ocupado que está podría tardar un tiempo Si alguien pregunta o intenta acceder al casillero sin permiso Absolutamente no se lo entreguen Debe esperar a que venga el sheriff Él es el único que tiene derecho a recuperarlo Mejor prevenir que lamentar ¿Está sobre mí? ¿Está sobre mí? Quiero el foco Quiero el más precavido No voy a brincar este güey por donde no debe Y nos vamos a buggear de nuevo ¿Está un bugardo? Ha sido un tiempo desde que alguien ha estado aquí ¿Está un bugardo? ¿Está un bugardo? ¿Está un bagardo? ¿Está un bugardo? Por acá Diez minutos para ir Una patria policía ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué demonios está pasando aquí? Necesitamos un arma, ¿no? Digo Uy, aquí hay otro Estos se van a levantar Pulsera, la pulsera de salud mostrará el estado actual de tu vida útil y cuánto te queda hasta que se agote También mostrará el estado de congelación de tu salud y cuánto tiempo te durará ¡Ay! Tito minutos No había nadie Ah, este es el que decía 30 a la izquierda 30 a la izquierda Pies a la derecha Y 20 a la izquierda Listo Almacén mejorado O sea, no me dieron ninguna armita Me encantaría tener un arma La sensibilidad está muy Es que es como para jugar este Con teclado, creo Voltea muy lento este amigo Cerrado Cerrado ¿Qué? ¿Eso es? Diablo James 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 y e aquí tu vida útil no disminuirá si llega a un nivel crítico se recuperó se recuperará automáticamente a cierto punto puedes almacenar objetos innecesarios en la caja de almacenamiento puede recuperarse en cualquier otra caja o en cualquier habitación segura puedes guardar en un dispositivo especial si tienes una cinta de vídeo en tu inventario una zona de segura contra el pastel que no puedo no llevaremos vamos a dejar eso y qué para hacer armas después libro de demonios parte 2 después de la muerte una persona se enfrenta al gran juicio cuyo detalle no tengo permitido revelar a los lectores sin embargo para entender los principios básicos debo explicar algo el gran juicio determinará a qué mundo será enviada una persona cuando alguien es enviado al infierno los demonios reciben información sobre el pecador y sus pecados lo que dicta las penas apropiadas en la casa de ahumados trabajan demonios que están destinados a este papel desde su nacimiento la casa de ahumados es un lugar crucial para los demonios porque uno de los principios prohíbe el uso de los huesos de otros demonios para la reproducción por lo tanto se ven obligados a extraer huesos de los cuerpos humanos de una manera especial tratando de no dañar el alma la duración del servicio de un demonio en la casa de humo a menudo depende de su comportamiento por ejemplo si un demonio se desempeña bien en su trabajo manteniendo la postura fría y calculadora era liberado después de procesar mil cuerpos humanos entonces podría sumergirse en una piscina de huesos formando crecimientos en su cuerpo para la eventual creación de su nuevo demonio de un nuevo demonio sin embargo si un demonio se comportaba mal se le enviaba a la tierra con una tarea específica como encontrar un alma es importante señalar que cuanto más grave era la ofensa del demonio en el infierno más pura era el alma que debía atraer y el demonio completaba la tarea dentro del tiempo establecido era enviado de regreso y continuaba su trabajo pero el número de cuerpos restantes por procesar se duplicaba en el infierno hay una enfermedad que los demonios se refieren como debilidad humana después de aparecer en la tierra algunos demonios no querían regresar lo que los condenó a morir en un cuerpo humano enviándolos automáticamente al infierno sin el gran juicio sin embargo su papel cambió se convirtieron no en trabajadores anteriores sino en pecadores comunes así el demonio afligido murió en los mismos tormentos que los pecadores este destino también aguardaba a aquellos que no lograban completar su tarea dentro del tiempo establecido por los sabios o sea que yo estoy haciendo eso ya que tengo un tiempo establecido interactuar esto para que podrían mejorar no no hay nada no están 10 minutos pues guardar tu progreso en las habitaciones se les utilizaron las cintas de vídeo que encuentres la cinta de vídeo te permitirá ver un vídeo único después de guardar con cada guardado la estructura del hospital puede cambiar y los enemigos se vuelven más peligroso un tamaño lo siento pero vamos a hacer un guardado no me siento bien a suerte es aterradores volvía por donde está andaba no o me equivoco sí creo que sí está cerrado oye el llanto pero no no sé no sé de dónde proviene aquí que necesito varios los sistemas siempre aquí no recuerdo cerrada me encantaría encontrar un arma digo por si la llevan a necesitarlo vengo de acá vengo de acá I'm so glad to hear someone alive Are you injured? Can you get out of that room? Yes, just a moment You know, I can't get out right now You can't unlock the door? Not exactly You see, my daughter She doesn't want to leave without a stuffed beer And I can't Listen, we need to get out of here immediately We don't have time for a stuffed... No, you listen I'm not leaving me out of sight All right Where can I find it? And the bell hit it somewhere down by it It can't be found Oh Okay I'll look for your toy ¿Con quién habla? No veo con quién habla Uff Esto es aterrador, gente ¿Qué hace este ahí en el piso? ¿Qué hace este ahí en el piso? Se buggea Pero se ve interesante el juego, eh Miren Me pide una tarjeta Estoy por morir Creo que No No El FIRST aquí El Medicare es el que prefiere para esto Sistema de seguridad Por favor, ten en cuenta Varias puertas con la luz indicadora a su lado Permanecen bloqueadas debido a la activación del sistema de seguridad Esta es una medida de precaución para prevenir el acceso a una utilizada a ciertas áreas Si por alguna razón necesitas pasar por estas puertas Tendrás que desactivar temporalmente el candado Para hacerlo reinicia el sistema de seguridad desde el panel de control central Ten cuidado Un movimiento en falso podría sobrecargar el circuito Y el sistema bloqueará automáticamente todas las puertas No intentes forzar los candados manualmente Solo causará más problemas Si no estás seguro de tus acciones Consulta primero a un ingeniero Bien Entonces Se supone que tengo que ir al sistema de seguridad Tienes cinco minutos para vivir Estas puertas, qué rollo Debería abrirla con algo flat Debería abrirla con algo Tiene uno de estos No Si Listo Cerrado Cerrado Ah 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 Para guardar Ah 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 Ah, vine por ahí, ¿entonces? ¿Era acá? Pone que debo de tener algo ahí para abrirlo, ¿no? ¿Dónde está el sistema de seguridad? ¿Abajo? Ahí, Cristian. Ahí, Cristian. ¿Dónde está el sistema de seguridad? Me pregunto yo y a la vez ustedes. ¿Dónde está el sistema de seguridad? ¿Dónde está el sistema de seguridad? ¿Dónde está el sistema de seguridad? Hay algo. Comedia divina. Suspiros, lamentos y grandes lloros. Resonaba en el aire sin estrella. ¿De dónde yo? Al principio lloré por ello. Lenguas diversas, dialectos horribles, acentos de ira, palabras de agonía. Y voces altas y roncas con el sonido de manos. Infierno, canto 6, líneas 7, 12. Quiero encontrar. Esto lo enciendo, estoy seguro. Una pequeña moneda encontrada en una hooker box. Con un poco de desgaste podría usarse como desatornillador plano. ¿Cuánto de un centavo recógelo, verdad? ¿Cuánto pasa por aquí? ¿Eh? ¿Qué ruido? Ah, ya sé para qué. Para la... La esa de aire. No. ¿Dónde diablos estaba? La toma de aire. Toma de aire. Si veo la puerta, recuerdo cuál es ser una puerta cafecita. No. No. Creo que tendré que bajar. Mira, tendré que bajar. ¿Qué ruido? ¿Dónde era? Aquí no era. Tengo una puerta cafe. ¿Dónde está la calefacción? Ah, sí está. Sí está. No está funcionando. Solo puedo apilar los bordes en algún lugar. ¿En la pinza? ¿En la prensa? Hay que bajar. ¿Cómo bajo? Por aquí no. Bajar, bajar, bajar. Bajar, bajar, bajar. Así es. Bajar. Ok. Vamos. Hacia arriba. Vámonos, 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 vámonos. Mira. Mira. Vámonos. Estoy en cabeza hueca. Aquí está. Vámonos. Osito de peluche, ¿ok? Un pequeñoso de peluche para niños. Solo Dios sabe quién pensó que era buena idea mantenerlo. No hay que ponerlo en el conducto. ¿Sí? Hay que llevársela a la línea. Ahí está. Llave de la sala del ingeniero. Una llave que otorga acceso a la sala de ingenieros en el sótano. Pistola A. Es una llave. Es un compañero de confianza en cualquier lugar. Ah. Listo. ¡Ey! Menos mal. Quiero ir al sótano. ¡Ostras! Se va a empezar a poner borde esto. Sí, estoy seguro que se va a empezar a poner borde esto. Quiero ir al sótano. Madre de Deus. ¿Por qué era por acá? Sí. Por acá. Vamos a guardar. ¿Qué? 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 Es que algo de abrir algo en el sótano, ¿no? Hay algo. Sí, esto se va a empezar a poner chungo, gente. Oye, ya que anda bien aquí. Sí. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no paraste? ¡Suscríbete! Bueno, activamos. Supongo que aquí es el sótano. Salas de los ingenieros. En Junior Room, ¿ok? ¿Quién? ¿Quién? No hay nada de balas aquí. Tengo cinco nada más. Nota del ingeniero 3. Si te encuentras con problemas de mal funcionamiento en las cerraduras eléctricas de las puertas, necesitas reiniciar el sistema de seguridad. Apagarlo es como jugar con fuego. Un movimiento en falso y el circuito se sobrecargará. En un mejor de los casos tendrás que reiniciar todo el proceso. Primer paso. Tira de cualquiera de las palancas principales. Sencillo, ¿verdad? Pero aquí es donde se complica. Las palancas auxiliares deben activarse en un orden estricto. Si te desvías de la norma, la energía explotará. Si ves que la aguja del medidor salta a la zona roja, suelta la palanga. No arriesgues tu vida. Comienza de nuevo. Una vez que reinicie el sistema de seguridad, las puertas con cerraduras eléctricas deberían comenzar a funcionar de nuevo. Buena suerte. No olvides las reglas. Ok. No. Estas puertas son muy extrañas. ¡Ah! Estas puertas son las cerraduras. Hay que verse algo. Físiento. Interesante. Un sombrero. vamos a ver si se levantan o no dado que tu salud siempre está disminuyendo a veces puede ser útil de tenerla temporalmente con analgésicos de tener temporalmente la pérdida de salud pero aún recibirás daños bien nada nada por y ahora esto está cerrado por acá ¿Acaso tendré que regresar? No manches, mi vida. Hay que hacer algo. ¿Estás presa? ¿Dónde estarán las palancias? ¿Una pequeña llave para abrir la utilería? Es la caja de herramienta. Averiguaré qué contiene. ¿Cuál es la utilería? ¿Qué demonio le ocurrió a esta basura? A ver. No. Debe de tener un orden, ¿no? No. No. Edificio desconocido, sala de ingeniería Maldición, aquí termina, o sea que nos han encontrado muertos Bueno gente, este intensito, solo un enemigo Pinta prometedor, algo diferente Este, tenemos una batalla contra el tiempo Espero como siempre que el juego haya sido desagrado gente Les mando un abrazo, nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Bonus Vamos a la sala del ingeniero Gracias acá creo Creo que sí Hay chingar Todo se buguea esta cosa Esta es la del ingeniero, es la del fondo Y la sala del ingeniero Es, ya me iba a llevar a ir gente Bueno Tenemos que ir aquí Solo quiero como bonus ver que hace esto Ok Creo que este ha estado al principio Sería por acá Sí Por acá La caja fuerte estaba Acá creo Munición de escopeta ¿Y dónde está la escopeta? Solo por eso vine Diablo No tengo una bendita escopeta Creo que no hay nada más que aportar para la demo Creo que no hay nada más que aportar para la demo ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¡Listo! Bueno pues hasta aquí llegamos de la demo gente Ya no me dejó que estar aquí Bueno gente Bonus Un abrazo Como siempre Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!